contra esta enfermedad y que Alba defiende a la perfección. No quiero. Si acaso quieres romper la familia. Si acaso quieres que lloremos sangre. Con la cabeza haciéndome ping-pong. Solo pido que tú lo resistas. Una opinión médica distinta. Si tienes algo malo, malo, ¿por qué no lo quitas? La vida no se termina, va al mal. Quisiera cambiarnos los roles y no puedo. Te quiero. Va. Ay, qué p...